Para todo fanático del cine de los 80 o de las películas de acción, culpable, la saga Arma Letal es poco menos que una biblia intocable. Lanzó a la fama o acabó de lanzar a la fama a Mel Gibson, hizo una pareja artística formidable con Danny Glover y en general creó una serie de películas que se inclinaron poco a poco desde el thriller de acción hacia la comedia que yo creo que gustó a todos y que reportó muy buenos números al estudio durante los 10 años que estuvo en funcionamiento. Ahora nos llega Arma Letal, la serie, que huele un poquito a intento desesperado del estudio de Warner y de la cadena Fox para explotar una saga de películas que realmente había muerto hace ya más de 10 años. ¿Qué podemos esperarnos de una serie que, visto el primer episodio, la verdad es que es rematadamente entretenida? Hay que decir que se ha sometido a una especie de proceso de blanqueamiento a esta serie que en realidad funciona casi como una quinta parte de la saga de películas. Me explico, a nivel de tono es mucho más cómica incluso que la cuarta película, con lo cual esa evolución que acabo de señalar, que va de la oscuridad a la comedia, aquí se potencia junto con la acción porque pese a ser una serie encontramos suficientes tiroteos casi como para llenar una película entera. Este proceso de blanqueamiento tiene algo negativo y es que la violencia tirando a brutal y la moralidad oscura de la trama que escribió Shane Black en el año 87 se pierde en bastante parte. Eso y la selección musical, que es mucho más blandita que la que hizo Michael Kamen en las películas de los 80 y 90, yo creo que le resta algo de atractivo a una propuesta de la cual, por otro lado, solo hemos visto el primer episodio y todavía queda mucho por ver. De todas formas, esta vía del entretenimiento ligero siempre ha sido bastante propia de las películas de arma letal y por eso yo creo que hay que respetarla. La serie tiene ideas buenas, me parece que el reparto funciona. Clayne Crawford, que es el nuevo Martin Riggs, o sea Mel Gibson, pero en esta versión televisiva con otra cara y otros ademanes diferentes a los de Mel Gibson, me parece que es todo un acierto. Él realmente consigue capturar la rabia del personaje de otra manera diferente a la que hizo Gibson y proyectar la serie hacia adelante, hacia un horizonte en el cual probablemente y con casi total seguridad irán incorporándose el resto de personajes que hicieron famosa la franquicia, Joe Pesci, René Russo, como Leo Goetz y Lorna Cole. Yo creo que podemos esperar su incorporación en futuros episodios y quedamos un poco a la espera de ello. Hay ideas buenas, como digo, ideas un poquito regulares, me parece que la trama procedimental se queda floja, pero esto en realidad no es un inconveniente en arma letal, que siempre ha sido una franquicia apoyada casi al 100% en la química entre los dos protagonistas. Esto es lo que comprende muy bien la serie de arma letal, lo que hace que resulte interesante mucho más que otros procedimentales convencionales de las series de televisión y en realidad es lo que esperamos y lo único que esperamos de esta serie es una especie de relato de Nicholas Sparks, casi romántico, pero para tíos. Esto es un bromance, es un acrónimo inglés indicado para denominar estas historias de amistades masculinas más allá de la propia amistad. Esto siempre ha sido más importante que la propia acción y esto es lo que obtenemos de la serie de arma letal, que no obstante parece que a la tenor de las cifras tiene un futuro bastante brillante por delante.